Música Dos contingencias han sido sombras ominosas que se han proyectado sobre la nación durante este año, la pandemia y el estallido social. Cada uno, cada una en el santuario de su conciencia, llevará a cabo su balance de este ciclo que se cierra y que ha marcado el devenir de la humanidad en el caso del coronavirus y del estallido social junto con los coletazos hacia nuestra patria. Hoy, aunque en la distancia nos corresponde renovar nuestros votos de amor por quienes son nuestra razón de ser, otorgan sentido a nuestro quehacer y brindan una dimensión de trascendencia a nuestras vidas. Nuestros alumnos y alumnas que egresan tan valerosamente de la enseñanza media, habiendo sobrellevado todas las pruebas, retos y desafíos que el destino les ha puesto. Con el arma pletórica de luz, con la sangre corriendo por sus venas, con su ser como un gran latido que se escapa hacia el universo. Sí, son nuestros amados alumnos y alumnas quienes deberán asumir roles tan cruciales en el porvenir para edificar una convivencia donde, en palabras de Axel Kaiser, la libertad individual, el emprendimiento de cada uno, de cada una y el esfuerzo y la responsabilidad personales sean las semillas de un nuevo amanecer. Que permitan que nuestro Chile sea como una casa de paz, prosperidad, armonía y progreso y la concreción de sus sueños y esperanzas que, parafraseando a José Maza, están hechos de polvos de estrella. Así, despedimos a esta épica generación que, como ninguna otra, ha sido fuerte, valiente, perseverante y que ha sembrado para cosechar al final de esta tarea, que para ellos y ellas es recién el camino que ha visor a un largo andar, la vida que han de descubrir, amar y hacer florecer. Damos una bienvenida, porque la distancia física es solo una apariencia, ya que están entre nosotros y nosotras y permanecerán en nuestro amor por siempre. Y abrazamos con toda el alma a nuestros alumnos y alumnas de la generación 2020. Porque amo a mi Padre, la siento universal, como dijo el poeta Benedetti, y cuando miro al cielo veo acá mis nubes y allí mi cruz del sur, mi alrededor son los ojos de todos y no me siento al margen, ahora ya sé que no me siento al margen. Bajo el cielo habitamos como hermanas y hermanos, nos miramos y reconocemos en los ojos que amamos y en aquellos luceros de otros y otras. que buscan el reconocimiento fraternal, nuestra sensación y pálpito de sentirnos en el hogar, donde la vida tiene sabor a familia, a hermandad y a amistad, a pan y a agua, que se multiplican como el milagro de Nazareno, para satisfacer el hambre de sentirse en armonía con la tierra que nos vio nacer, que nos acogerá al partir y que debemos compartir con nuestros semejantes que llegan de otros confines, parafraseando una vieja canción preñada de emoción a vivir en tu país. Les invito a escuchar la canción nacional. 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 ¡Gracias! La humanidad ha conocido a hombres y mujeres que han sacrificado todo por entregar un mensaje a la eternidad. Hay un poema que data del siglo XIX y que fue la inspiración para que el líder sudafricano Nelson Mandela resistiera 27 años de opresión y cárcel. Soy el amo de mi destino y capitán de mi alma. Nuestro líder curricular ha asumido el destino de hacer más grande a la comunidad del Liceo Francisco Tello González. Y su alma y corazón vibran en unanimidad de quienes integran esta familia. Les dirige las palabras nuestro líder curricular, el señor director Don Osvaldo Poblet Espina. Autoridades, profesores, asistentes de la educación, estimados egresados, padres, apoderados y tutores. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy es un orgullo para la comunidad educativa del Liceo Francisco Tello González licenciar a esta generación 2020. Año particular y diferente para todo el mundo y en especial para cada uno de nosotros por la pandemia del COVID-19. Esto ha significado un esfuerzo aún mayor para reinventar el proceso de enseñanza-aprendizaje al que estábamos acostumbrados. Tener a nuestros estudiantes en forma presencial, verlos a los ojos, compartir con ellos, entre otras cosas. Pero no fue así, puesto que el destino y las circunstancias nos obligaron a modificar la forma de enseñar e incorporar nuevos elementos a nuestras prácticas docentes. Como por ejemplo, las guías integradas, los videos de las cápsulas educativas, los videos aplicativos de los docentes, los horarios de atención, los consejos de cursos online y el Classroom. Todas estas nuevas iniciativas fueron enfocadas en privilegiar el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. A su vez, el Liceo se comprometió también en apoyar otras áreas a nuestros alumnos y alumnas, como la entrega de las canastas de alimentación, entrega de tablets, entrega de computadores, apoyo psicosocial y emocional. Asimismo, la Corporación Municipal y la Directora de Educación, la señora Patricia del Río, nos brindó el apoyo permanente para el proceso educativo en la atención de nuestras y nuestros estudiantes. Todo lo anterior dicho se lleva a cabo para que nuestras y nuestros estudiantes terminaran su proceso educativo y obtuvieran su licencia de enseñanza media y así cumpliendo la meta propuesta por toda la comunidad educativa. Un pilar fundamental para este logro fueron los docentes con su trabajo permanente en modo de pandemia y en dar lo mejor de cada uno de ellos en aspectos de su disciplina, motivación y cumplir un rol importantísimo de orientador y guía para estar siempre preocupados por ustedes. Además, quiero agradecer al equipo de orientación, que también entregó lo máximo para estar conectados con nuestros estudiantes y el resto de la comunidad educativa, hizo posible que hoy estemos licenciando a nuestros egresados del Liceo Francisco Tello González, como ustedes se lo merecen. A nombre mío y de todas y todos miembros de nuestra comunidad educativa, reciba los saludos y las felicitaciones a los licenciados 2020 y con esto signifique un peldaño más y otra meta cumplida de su vida. Lo siento en seguir obteniendo logros personales como también familiares. Mucha suerte, hasta siempre. Como Liceo, tenemos el agrado de presentar un afectuoso saludo por parte de nuestra máxima autoridad de la comuna, nuestro alcalde, señor Eduardo Soto, dirige sus palabras. Soy el alcalde de Arrancagua, Eduardo Soto, y quiero expresar nuestro saludo, felicitaciones y reconocimiento a los alumnos del Liceo Francisco Tello. Ha sido un año muy difícil para todos y aún así han logrado llegar a esta etapa tan importante en que hoy se está realizando su licenciatura. Felicitaciones y agradecimientos también a todo el equipo de profesores, asistentes de la educación, a toda la comunidad de este liceo que ha aportado en forma muy destacada para la educación de los adultos mayores, no solamente de Arrancagua, sino que de la región. Mucho se ha dicho que la tecnología deshumaniza o que puede ser la cortada para un nuevo comienzo. Pero decimos al contrario, que todo depende de la nobleza del corazón, de los valores, las emociones y los sentimientos comprometidos. El hábito que se haya soplado en el trabajo que el artesano o la artesana lleva a cabo como si en ese quehacerse comprometiese la totalidad de su destino. El mosaico es fruto del amor, la ternura, la abnegación y la belleza de las distintas etapas de la vida. Con el espíritu sobrecogido, les invitamos a contemplar un mosaico de imágenes que quedarán para siempre grabadas en las páginas escritas más allá de la despedida. El poeta libanés Kail Gibran Ya lo desclamó el poeta libanés Kail Gibran, vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de las ansias de vida que siente la misma vida. Reciben su licencia los alumnos y alumnas del segundo ciclo A, liderados por su profesor jefe, señor Jorge Martín Araya Valencia. Matías Orlando Cañete Castillo Maximiliano Goffrey Molina Juan Carlos Cornejo Osorio Asunción Lugurres Marías Jiménez Tomás Alejandro Fuentes González Brandon Esteban González Miralles Samuel Aperjai Beresma Martínez Samuel Aperjai Beresma Martínez Josefa Fernanda Mena Barra Araceli Verónica Mendoza Parragués Sebastián Roberto Miranda Fuentes Ignacia Carolina Miranda Lara Oriel Del Pilar Mora Córdoba Nicole Francisca Mora Ajoca Camila Belén Moya Mesa Frederic Mauricio Hereda Flores Brandon Nicola Pérez Pidalgo Diany Catalina Ponce Asalgado Jonathan Alejandro Ponce Vigeroa Vicente Andrés Pozo Reyes Vicente Andrés Pozo Reyes Estefanía Gabriela Muelma Volave Alejandra Miriam Ejelme Molina Natacha Karina Toto Peneo Giovanna Cristian Valdivia Lorca Manuel Jesús Vázquez Oses Alumnos, amigos del segundo A Les deseo lo mejor al egreso del liceo Extrañé compartir con ustedes el año formativo 2020 Y que el futuro sea vuestro Recibe su licencia los alumnos y alumnas del segundo ciclo B Liderado por su profesora jefe, señorita Nicole Andrea Banda Cordero Lidia Madeleine Astete Reyes Luis Alejandro Bravo Guajardo Juliana Alejandra Bravo Morales Natalia Simón Cabrera Moya Daisy Francisca Cartes Cayul Benjamín Alonso Tonaire Ortega Elio Agustín Donoso Meneses Amanda Parfano Valentina Andrea Fernández Ñanco Emilio José Luciano González Dinamarca Sebastián Ignacio González Rosas Jan Alix Josep Julián Eduardo Antonio Cruz Olea Bruno Nicolás Lizana Tirado Ezequías Adriel Marañón Emilia Antonia Meléndez Padeles Javiera Escarle Molina González Sergio Ignacio Muñoz Sepúlveda Tamara Belén Navarro Guajardo Tomás Eduardo Navarro Riquelme Camila Patricia Olivares Jumeniquiu Tomás Ignacio Olivares Garay Rodolfo André Ortiz Pérez Sofía Yasmín Peña Astete Julián Andrés Pérez San Martín Alejandro Andrés Rosales Zidro Ingrid Daniela Soto Rodríguez Lorena Anaís Torres Gutiérrez Lorena Anaís Torres Gutiérrez Javiera Alejandra Troncoso Cabrera Fabiola Alejandra Urra Ramírez Estimados alumnos, los felicito por haber llegado hasta esta instancia A pesar de todos los problemas que hubo durante el año Sé que para muchos no fue fácil Por lo mismo estoy muy orgullosa de acompañarlos en su licenciatura Felicidades a todos, sigan cuidándose y nos vemos pronto Recibe su licencia Los alumnos y alumnas del segundo ciclo C Liderado por su profesora jefe, señora Claudia Andrea Lagos Corbalán Pedro Ignacio Agüero Dinamarca Valentina Danae Álvarez Llanes Camila Belén Alegada Guzmán Paz Antonia Bravo Bustamante Lucas Bastián Bravo Bustamante Alice Andrés Bugueño Fuenzalida Nicolás Francisco Campos Bravo Tamara Beatriz Cartes Vargas Natalia Gizet Caru Zúñiga Natalia Gizet Caru Zúñiga Tamara Alejandra Castillo Huerta Caterin Yesenia Catalán Zúñiga Caterin Yesenia Catalán Zúñiga Fernanda Ignacia Cabiedes Salgado Constanza Milén Durán Vera Matías José Ignacio Escobar Díaz Viviana Lisset Fernández Rodríguez Samantha Ángel Fuentes Bastías Alan Asley Guerrero Pérez Javier Antonio Honores Gallardo Consuelo Noemi Insunza Aceituno Danitza Javier Ignacia Jaramillo Espinosa Ángelo Ignacio Macaya Ovalle Ian Gerson Mariángel Joffre Tamara Belén Miranda Arenas Nicolás Ignacio Oteguiza Jara Ignacio Antonio Peñalosa Valladares Ignacio Antonio Peñalosa Valladares Jessica Eugenia Rivera Mumbacas Villaray Fernanda Rodríguez Muñoz Tomás Sandías Abello Axel Bastián Tello Morales Vicente Ignacio Toledo Fuentes Leonel Alberto Valdés Becerra Gonzalo Ignacio Vallejo Navarro Luca Patricio Ignacio Péline Mieres Carolina Alexandra Vilches Galvez Paola Constanza Zárate Medel Queridos y queridas estudiantes del segundo C y llegó el día Hace algunos meses parecía que esta gran meta que cada uno de ustedes se había autoimpuesto no era alcanzable Fui testigo silencioso de muchos de los problemas, adversidades y dificultades que cada uno de ustedes tuvieron que superar para lograr obtener su preciado título de cuarto medio Lo que algún día parecía una meta inalcanzable hoy se hace realidad gracias a la perseverancia El mundo está sufriendo los estragos de una terrible pandemia que ha devastado muchos hogares que nos ha hecho reflexionar como seres humanos y que debemos extraer lecciones de vida Es importante reconocer que los seres humanos somos frágiles y que debemos ser capaces de construir un entorno acogedor, respetuoso, empático y solidario Espero que esta experiencia de vida los haga crecer y ser personas comprometidas y ciudadanos activos que exijan sus derechos y cumplan sus responsabilidades que tengan super claro que todas sus acciones tienen repercusiones futuras y que como estamos insertos en una sociedad nuestras propias acciones también involucran a los demás Les digo esto porque mi deseo más profundo es que sean un aporte para la sociedad y que su corta estadía en el liceo haya sido provechosa asimilando no solo conocimientos académicos sino que también valóricos Además, que les haya permitido formarse como personas capaces de reconocer y valorar la diversidad y que todas y todos podemos tener diferencias pero el respeto mutuo es la clave para crecer en armonía Son muchos los recuerdos que tengo grabados de ustedes y sin lugar a dudas es lo que me reconforta cuando me proyecto y logro visualizar que ya no los tendré en mi aula que ya no tendré que llamarles la atención y que ya no habrán más historias llenas de alegrías y travesuras Son todas y todos unos seres extraordinarios llenos de virtudes y fortalezas y no dudo ni en un solo instante que cualquiera meta que se propongan serán capaces de alcanzarla Recuerden que no hay un solo camino para conseguir la felicidad pero que es labor de cada uno y una trabajar arduo para transitar por ese camino durante el devenir de sus vidas Fue muy grato y reconfortante compartir esta experiencia con sus padres, madres y tutores quienes fueron y estoy seguro que serán un gran pilar fundamental para muchos y muchas de ustedes Sé que están orgullosos y orgullosas de ustedes al igual que yo Sean felices y disfruten sus logros Los y las quiero muchísimo Me enseñaron muchas cosas entre las cuales destaco que no importa la edad que uno tenga siempre hay que dejar aflorar el niño o la niña que uno lleva dentro lo digo por ese ímpetu de ingenuidad y travesura que los destacaba Les deseo el mayor de los éxitos Esfuércense al máximo Sean perseverantes y siempre respetuosos Cultiven en sus vidas la empatía para que siembren al final del día dicha y felicidad Un fuerte abrazo a la distancia Recibe su licencia a los alumnos y alumnas del segundo ciclo D liderado por su profesor jefe señor Jonathan Andrés Gómez Valenzuela Raúl Isaac Aránguiz Pitriqueo María Jesús Ayala Cortés Catalina Trinidad Barrios Pérez Abigail Alejandra Bustamante Escanilla Sebastián Ciro Ignacio Bustamante Araya Angelín Valesca Cabezas Ibarra Tamara Marlén Celedón Olea Javiera Constanza Fuente Alba Vidal Alejandra Andea Márquez Márquez Diego Andrés Martínez Meneses Ignacio Esteban Olivares Cáceres Osvaldo Emilio Palma Salfate Osvaldo Emilio Palma Salfate Diego Esteban Paredes Contreras Rosa Marta Andrea Pávez Núñez Rosa Marta Andrea Pávez Núñez Fernanda Ignacia Pino Zúñiga Diego Alberto Pávez Núñez Pino Elieda Daniela Valentina Keupín Urbina Fabiana Cristal Reyes Bustamante Fabiana Cristal Reyes Bumán América Andrea Riveros Riveros Bayron Jeremy Rocuán Núñez Rocuán Núñez Silva 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 Claudia Belén Soto Lizana Felipe Ignacio Terán Soto Javila Valentina Valenzuela Santana Flor Millaray Vargas Leiva Estimados estudiantes Estimados estudiantes A pesar de que este año ha sido un año complejo en diversos aspectos y eso nadie lo puede desconocer han llegado al Sierra Académico de este año 2020 y han cumplido y cerrado un ciclo que sin duda para muchos será el comienzo de otra etapa donde les queda mucho por hacer y crecer como personas y también como estudiantes en lo personal y con profundo afecto como su profesor jefe lo felicito por culminar este camino valorando todos los esfuerzos que cada uno hizo para lograrlo les deseo el mejor de los éxitos en lo que ustedes se propongan sabiendo que lo principal siempre es la motivación propia de querer siempre ser mejores personas a veces podemos avanzar lento a veces rápido pero nunca nunca con pausa cuenten con mi apoyo siempre y el de su liceo Francisco Tello González el amor de Dios es infinito se propaga por doquier iluminando cada rincón del universo la luz es un pensamiento de Dios el amor su respiración el arte sus lágrimas desde la cruz purifica y redime a la humanidad cada persona esconde en su alma tesoros inmensurables que solo revela cuando la inspiración llega hasta las puertas de su ser nuestra querida compañera de trabajo la señora Mitzi Gangas Rojas nos deleitará con una interpretación en violín de la obra de Judy Collins gracias Amén. 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 Una vez más viene a nuestros labios el verbo del aedo del país de los cedros, Kalim-Gibran. Siempre es sabido que el amor no conoce su propia profundidad hasta la hora de la separación. Recibe su licencia los alumnos y alumnas del segundo ciclo E, liderado por su profesora jefe, señora Ana Elizabeth Castillo Albornoz. Simari Arabella Alaba Cortés Karen Nicole Vadilla Galvez Scarlett Kimberly Bahamonte Burgos Leslie Muriel Camus Droguet Alejandro Ignacio Caro Cordero Jesús Antonio Cornejo Zúñiga Nara Millaray Díaz Figueroa Josué Francisco Droguet Guzmán Martín Rigoberto Escamilla Holguín Alexis Jorge Escobar Menares Valentina Consuelo Gallardo Toro Carlos Ignacio González Vázquez Música Música Juan Carlos Felipe Lepe Orrego Roxana Alejandra Monserrat Mañán González Yesenia Estefanía Mejías Zúñiga Bastián Ignacio Meriño Flores Giselle Marisol Muñoz Vadilla Millaray Rayén de los Ángeles Parra Franco Monserrat Alejandra Pavés Naranjo Bernadita Alejandra Peña González Frank Alexander Pinto y Lufi Matías Andrés Poblete Muñoz Reiman David Pomares Navarro Claudia Alejandra Reyes Saavedra Tiare Andrea Solís Romano Francisco Javier Tapia Alarcón Renato Andrés Toro Brasolovic Axel Miguel Ángel Urra Valenzuela Javier Antonia Urzúa Vargas Cristian Alejandro Villalobos Estimados y estimadas estudiantes En esta oportunidad y con un año tan golpeado y diferente a todos los años que hemos vivido Quiero expresar mis felicitaciones a todos quienes, a pesar de toda la adversidad, de toda la dificultad que han tenido, han podido cumplir con su labor académica Hoy finalizamos una etapa y sin embargo, quedan muchas más por delante Les deseo todo el éxito en lo que se propongan y que Dios guíe sus pasos Recibe su licencia en los alumnos y alumnas del segundo ciclo F, liderado por su profesor jefe Renato Eduardo Vidal Flores Francisco Alejandro Caballero Díaz Bastián Luis Andrés Carrasco Sandoval Caterin Casandra Carrizo Álvarez Claudia del Tránsito Castillo Pino Gianita Andrea Cisterna Cornejo Gianita Andrea Cisterna Cornejo Ricardo Eduardo Cornejo Moreno Vicente Antonio Díaz Urra Catalina Andrea Flores Marambio Catalina Andrea Flores Marambio Catalina Andrea Flores Marambio Matías Nicolás Lagos Galaz Matías Nicolás Lagos Galaz Jortan Alejandro Lavín Muñoz Montserrat Andrea Lavín Reyes Cristóbal Alonso Lizana Campos Cristóbal Alonso Lizana Campos Dante Valentino Marín Osandón Sebastián Felipe Méndez Mancilla Ariel Esaías Alejandro Mora Palomino Ignacio Francisco Muñoz Andrade Ignacio Francisco Muñoz Andrade Párez Gassitúa Camila Belén Ramírez Díaz Diego Matrio Reyes Barrios Francisco Alejandro Rojas Castillo Francisco Alejandro Rojas Castillo Diego Jacob Rondón Rodríguez María Granelis Sánchez Pacheco Diego Alfredo Toro Leal Gabriel Andrés Torves Frías Estimados alumnos Este proceso definitivamente fue distinto Fue complejo Muy extraño Todos estuvimos afectados de una u otra manera de los problemas de esta pandemia Sin embargo, los invito a seguir adelante Ya están cumpliendo con esta etapa tan importante y necesaria para el desarrollo humano Y les quedan muchas etapas por cumplir Caminos por recorrer y metas por lucrar Les deseo lo mejor a cada uno Que la vida les brinde luz, paz y amor Y principalmente éxito en todo lo que se avecina Gracias por ser parte de esta comunidad Recibe su licencia a los alumnos y alumnas del segundo siglo G Liderado por su profesor jefe Víctor Hugo Grob Rodríguez Nicolás Scott Adasme Jiménez Camila Scarlett Campos Cubillo Francisco Javier Cañú Guevara Axel Ignacio Durán Muñoz Axel Ignacio Durán Muñoz David Etienne Damaris Danitze Gallardo González Catarina de Los Ángeles González Vázquez Estefanía Fernanda y Nostrosa Godoy Rodrigo Ignacio Lara Ormazado Vicente Jesús Marín Manríquez Ciomara Andrea Mesa Barros Camila Constanza Pessoa Valenzuela María José Rodríguez Ramírez María José Rodríguez Ramírez Belén Marjorie Alejandra Rojas Tavia Caroline Estefanía Salas Corbalán Bairá Sánchez Arredondo Teresa Consuelo Silva Corro Gustavo Alfonso Soto Contreras Maximiliano Andrés Toro Roa Valentina Ignacia Vargas Orellana Estimados y estimadas alumnos y alumnas del segundo nivel G En primer lugar quisiera felicitar a quienes con mucho esfuerzo y responsabilidad lograron sortear todas las dificultades que se nos plantearon durante este año y finalizaron en forma exitosa este año académico y egresaron de enseñanza media de todo corazón les deseo el mayor de los éxitos sea cual sea el camino que quieran emprender vivan responsablemente disfruten de las cosas sencillas de la vida no se transformen en esclavos del celular ni del control remoto no ambicionen lo que no necesitan aléjense del consumismo exagerado y por sobre todo intenten ser felices me despido de todas y todos con mucho cariño recibe su licencia los alumnos y alumnas del segundo ciclo H liderado por su profesor jefe don Arturo Jaque Rojas Francisco Javier Acosta Pavés Naomi Caroline Mónica Aros Rodríguez Andrés Antonio Briceño Pérez Capiluzca Estefanía Carrasco Severino Capiluzca Estefanía Carrasco Severino Paula Andrea Droguet Tamayo Débora Morelia Espinosa Gangas Francisco Javier Fadel Moraga Margarita Cristina Farías Paredes Arnaldo Antonio Faúndes Faúndes María Fernanda Figueroa Villablanca Mauricio Moisés Fuentes Narváez Mauricio Moisés Fuentes Narváez Marcelo Isaac Hernández Sangüesa Maritza Victoria Hernández Morales Benjamín Jesús Iturra López Katia Elizabeth Koren Dinamarca Nelson Adrián Marambio Mirada Anaís Belén Constanza Poblete Castillo Francisco Javier Sandoval Velázquez Bien, ha llegado el momento de la despedida Yo he tenido el honor y el privilegio de estar con ustedes en el espíritu, en los afectos y en los sentimientos a lo largo de este año Lamentablemente no pudimos por la circunstancia de la pandemia reunirnos en una sala de clase pero de alguna u otra forma nos mantuvimos en contacto Su profesor, quien habla, Arturo Jaque de Rojas que está quebrado de emoción en este momento se despiden, me despido de ustedes con el corazón lleno de sentimientos deseándoles lo mejor en el sentido de que ya tienen una llave para abrir una puerta hacia el futuro y lo que pudieron aprender durante este año de tanta complejidad, dificultad, sacrificio también les sirva en un futuro que Dios les acompañe siempre estarán en mi corazón y en el corazón de su liceo Adiós, queridos jóvenes, queridas niñas El arte es para el alma, lo que el oxígeno para el cuerpo Entendiendo por ello quizás crear y recrear belleza en la realidad dolientes gememundas y desgarradoras muchas veces como ha sido la pérdida de tantos seres humanos perdidos por efectos de la pandemia Nuestra hermosa juventud que hoy emprende vuelo hacia el horizonte y más allá en busca de abrazar y cristalizar sus utopías personales nos regala un instante de belleza a través de la música y sus compases ¡Suscríbete al canal! 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 I used to live alone before I knew you I've seen your fire the marble ark And love is not a victory mark It's a call, it needs to prove it Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Un acento más del Balbo Gibran Para despedir a nuestra generación 2020 Solo la semilla que rompe su cáscara Es capaz de atreverse a la aventura de la vida Y su cáscara es un ropaje que ya se ha convertido en humus Para alimentar los esfuerzos desplegados En el campo de sembradíos de su propia existencia Recibe su licencia Los alumnos y alumnas del segundo ciclo I Liderado por su profesora jefe La señorita Camila Estefani Olea Aros Matías Alonso Arias Pulgar Carlos Esteban Astudillo Espinosa Ángelo Vicente Bustamante Cortés José Ignacio Córdoba Castillo Catalina Yasmín Díaz Rivas Catalina Yasmín Díaz Rivas Nicolás Alfredo Díaz Muñoz Ernesto Patricio Escobar Carreño Miguel Ángel Espinosa Orellana Miguel Ángel Espinosa Orellana Lisandro Izaaz González Bustamante Víctor Alejandro Guajardo Núñez Javiera Antonia Lobos Silva Jorge Aurelio Medina Medina Nicol Charlotte Olea Parco Marco Andrés Osorio Toro Alexis Nicolás Osorio Salazar Jorge Alejandro Peña Maturán Rafael Alejandro Pino González Cristian Pablo Pinto Aldea Clarence Alexander Quiñones Santander Arison Anaís Reyes 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 Rubén Alexis Rodríguez González Alicia Bel Carmen Saavedra Pardo Hans Alejandro Sepúlveda Flores Verónica Andrea Soto Vázquez Mildred Andrea Soto Martínez Sara Belén Terán Pérez Bastián Ignacio Torrealba Tapia Isabel Andrea Trujillo Osorio Isabel Andrea Trujillo Osorio Felipe Ignacio Vázquez Arriagado Carlos Antonio Vázquez Albornoz Siempre parece imposible hasta que se hace dijo Nelson Mandel Seguramente muchos de ustedes pensaron que era imposible antes de comenzar e incluso durante el proceso ahora sin saber cómo pasó el tiempo reciben su licencia de cuarto medio que esta experiencia les enseñe que pueden lograr cada meta que se propongan que con esfuerzo, constancia y buenas decisiones las cosas se dan de la mejor forma y la recompensa siempre llega Felicitaciones por demostrarse a ustedes mismos que son capaces porque fueron autores de su propio aprendizaje solo con la guía de sus profesores jefes porque su querer fue siempre más grande que cualquier dificultad que se les presentara mucho éxito ahora y siempre Recibe su licencia los alumnos y alumnas del segundo ciclo J liderado por su profesor jefe el señor Luis Arturo Mesa Valenzuela Masilia Aleus Ivens Aleksandr Estoico Argan Gabriel Chavez Gabriel Chavez Gabriel Chavez Jean Knorr Desi Robelín Fontil Jean-Baptiste Francisca Junior Jean-Baptiste Jean-Marie Jean-Baptiste Jackson Jean-Marie Kinder Joseph Fingen LeBlanc Franziani Lexi Rikot Luggen Jackson Lubin Farah Meteia Samuel Michel Jeannot Milatré Charonais Miller Mar-Elu Milian Mito Koaue Xenofa Farius Xenofa Farius Yagwandi Pierroes Clarence Presume Sanon Salomón Donal Sima Prostede Suavil Jian Smith Jian Smith Siddell Watson Valeriste En estas circunstancias En estas circunstancias, estimados alumnos y alumnas, la despedida se hace difícil. Tuvimos poco espacio para compartir, pero la circunstancia obliga y nos obliga a que esta ceremonia se haga de esta forma. Felicitaciones, un abrazo. Felicitaciones, un abrazo. Felicitaciones, un abrazo. Felicitaciones porque hicieron, a pesar de todas las circunstancias, el esfuerzo por terminar vuestra enseñanza media, regularizar en nuestro país. Mucho cariño, cuiden a su familia, que la situación cada vez se puede complicar más. Un abrazo a la distancia por este medio y, por supuesto, mucho, mucho cariño. Éxito en su vida. Adiós. Recibe su licencia los alumnos y alumnos del segundo ciclo K, liderado por su profesor jefe, el señor Víctor Hugo Grob Rodríguez. Narilia Aleus Paulina Isabel Aroca Antil Berlín 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 Beatriz Ivón Cabañas Lira Luciano Sebastián Ignacio Calderón Calderón Tania Tania Jacqueline Danae Carballo Suazo Ombado Colin Willis Willis Elvius Bryan Elías Sigueroa Álvarez Vanesa Elisabeth Sigueroa Inarejos Vanesa Elisabeth Sigueroa Inarejos Vladimir Ismael Yones Yones Díaz Javiera Luisa Jorquera Soto Guildrini Lanote Michael Lousema Zadrak Mauriz Cristian Gonzalo Meya Guzmán Gonzalo Ignacio Méndez Medrano Lucas Daniel Molina Olmedo Christopher Fabricio Muñoz Cortés Nelson Paul Judejean Petit Roselyne Filemont Gerlín Pierluis Ana Alejandra Sotoneira Karen Elena Elvira Vargas Silva Antonia Beatriz Erna Vidal Madarián Watson Vilzaña Vía Ignacia Zamorano Galaz Estimados alumnos del segundo nivel K E Como ya lo hemos conversado un par de veces en forma virtual no tuvimos la suerte de poder conocernos a principio de año, por lo tanto faltaron instancias de conocimiento que las suplimos medianamente a través del messenger o de las clases grabadas, pero nada de eso fue igual. Yo quiero aprovechar esta ocasión para felicitarlos por todo el esfuerzo que hicieron, la mayoría de ustedes son trabajadores y trabajadoras, el esfuerzo que hicieron, la mayoría de ustedes son trabajadores y trabajadoras. Lo que hicieron para terminar exitosamente este año escolar, que no estuvo exento de dificultades, pero las supieron superar, perseveraron y no tengo la menor duda de que tuvieron buenos logros académicos. Les quiero dejar un pequeño saludo, vivan responsablemente, disfruten de las cosas sencillas de la vida, no se transformen en esclavos del celular ni del control remoto, no ambicionen lo que no necesitan, aléjense del consumismo exagerado y por sobre todo intenten hacer felices. Me despido con mucho cariño. Nuestro ser en el tiempo y el espacio es una secuencia de hábitos, costumbres, tradiciones, ritos, ceremonias, momentos estelares en que contemplamos el rostro y evocamos los acentos de la eternidad. Otros instantes en que el universo parece guardar silencio gélido. Hoy es un momento estelar en el que el querido profesor Víctor Hugo Grob despedirá a esta promoción en nombre del Liceo Francisco Tello González y su equipo. Estimados alumnos y alumnas, autoridades comunales, autoridades de la Corporación Municipal y de nuestro Liceo, profesores y profesoras, asistentes de la educación, tutores y tutoras, amigos y amigas, los saludamos cordialmente y les agradecemos su presencia en esta especial ceremonia de licenciatura de la promoción 2020 de los Segundos Niveles de Enseñanza Media del Liceo de Jóvenes y Adultos Francisco Tello González. Sin lugar a dudas, será muy difícil este año, será un año muy difícil de olvidar. No solo lo será para ustedes, lo será para todo el mundo. Tuvimos que aprender a convivir con frases como, comillas, quédate en casa, comillas, mantén la distancia física, comillas, usa tu mascarilla. Sabios consejos, pero, ¿por qué negarlo? En más de un momento nos aburrieron. Las miradas sobre la crisis del COVID-19 son múltiples, y entender esto, esta situación inédita, es un reto complejo. Como describe el filósofo Emilio Lledó, estamos viviendo una situación inexperimentada, porque no tenemos referentes previos, y esto nos desconcierta. Pero no tenemos las defensas emocionales ni para responder ni para defendernos. A pesar de todo, estos contratiempos, hay una meta que está cumplida, pero no es la última. A partir de ahora, se abre un abanico de posibilidades, de caminos por recorrer y de ilusiones que cumplir. Dependerá de vuestra perseverancia e inteligencia elegir la mejor de estas posibilidades y el mejor de los caminos. Estimados alumnos y alumnas, de todo corazón, les deseamos que logren todas las metas que se propongan, desde las más sencillas a las más trascendentes, que su mirada se dirija siempre hacia lo más alto, con mucha esperanza y grandeza, pero también con humildad y sabiduría. Con fuerza de voluntad se puede hacer cualquier cosa. Con fuerza de voluntad uno puede determinar su propio futuro. Muchas gracias. Premiar es reconocer a quienes han recorrido diversos trayectos a través de los cuales han llegado a desarrollar. Hemos tenido mucha felicidad de contar con ellos desde el tercer nivel básico hasta la concreción del segundo ciclo de enseñanza médica. Lo que habla de sus virtudes brillantes y de su grandiosa perseverancia sobre todo. Acompañada de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y sacrificio. Lo que les ha permitido obtener los logros de excelencia que hoy se les reconoce. A continuación, recibe sus distinciones a la trayectoria Liceo Francisco Tello González, a manos del director, el señor Osvaldo Poblete, a los siguientes estudiantes. Liceo Francisco Tello González, el señor Osvaldo Poblete, a los siguientes estudiantes. Liceo Francisco Tello González, el señor Osvaldo Poblete, a los siguientes estudiantes. El señor Osvaldo Poblete, a los siguientes estudiantes. Esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar. A continuación, recibe sus distinciones a la trayectoria de Liceos Francisco Tello González a manos del subdirector, el señor Don Branti Valdés, los siguientes estudiantes. Soy la mitad del mar, creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos, siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo que me gusta. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo que me gusta. Soy la mitad del mar, creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos, siempre quiero más. A continuación, recibe sus distinciones a la trayectoria de Liceos Francisco Tello González a manos de la señorita Patricia Jiménez, los siguientes estudiantes. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, con la luz de las estrellas en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el... A continuación, reciben sus distinciones a la trayectoria Liceo Francisco Tello González a manos de Jefe de Unidad Técnico-Pedagógica Don Vladimir Oranguis, los siguientes estudiantes. A continuación, reciben sus distinciones a la trayectoria Liceo Francisco Tello González y que la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría... Los romanos antiguos tenían una expresión que dice Primus inter pares, lo que significa primero entre sus iguales. Pues ha llegado el momento de rendir tributo al príncipe y la princesa, en el espíritu y el intelecto, que no solamente ha alcanzado todas sus metas, sino que, en virtud de su excelencia, ha resplandecido con la luminosidad de una estrella que un viaje muy largo y muy fructífero, dejando su estela a través del universo. A continuación, reciben su distinción a Mejor Promedio de la Promoción el señor Jorge Alejandro Peña Maturana, a manos del director Don Osvaldo Goblete Espina. Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Sin lugar a dudas, la inclusión es una de las principales características de nuestro establecimiento junto con la trayectoria que los estudiantes eligen nuestro liceo. Es por ello que hoy la Corporación Municipal de Educación premia a un estudiante ejemplo coronada con el mejor promedio de su generación y además de la trayectoria y su espíritu inclusivo. Estamos hablando de Amanda Farfán Quien hace entrega del premio El director de nuestro establecimiento El señor Don Osvaldo Goblete Espina ¿Cómo se puede decir adiós cuando el amor ha tejido un hilo de oro y plata que nos mantendrá unidos hasta que se extinga el último fulgor que titila a distancias inimaginables para la mente humana? Sí, amor, en cada partícula en cada soplo del espíritu en cada destello del pensamiento y la palabra en la entrega de fuego y fervor al servicio de nuestra comunidad y especialmente en nuestros alumnos y alumnas que vencieron contra toda adversidad una amenaza sin precedentes para esta joven generación que han sido resilientes con una resistencia indestructible. Ha llegado el momento en que a nombre de la comunidad estudiantil se despide el estudiante Ignacio Antonio Peñalosa Valladares alumnos de segundo del siglo Todos y todas, autoridades, profesores, apoderadas y especialmente a ustedes queridos compañeros y compañeras Estimados compañeros y compañeras Siento emoción y alegría ya que hoy finalizaremos una etapa importante en nuestra vida personal y académica Me siento orgulloso que a pesar de la pandemia y de todas las graciedades que hemos tenido que sortear durante el transcurso de este año la mayoría de nosotros no nos rendimos y seguimos adelante Les cuento que personalmente también estuve a punto de bajar los brazos pero gracias al apoyo de mi familia, pareja, amigos y especialmente mi profesora jefe quienes me levantaron el ánimo y me incentivaron a ser perseverante a seguir y no rendirme Hoy en día ya estoy matriculado en la Universidad Tecnológica de China y NACAP En la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz Se los comento Con la única intención de motivarlo así como yo Ustedes también sigan sus sueños y cumplen sus metas Todo se puede lograr sin olvidar lo que somos Gracias a los valores que nos inculcaron y dieron nuestros profesores y profesoras siempre lograremos cosas positivas Nos vamos a separar pero tendremos nuevos rumos donde conoceremos nuevas personas y lo más importante, queridos compañeros es tener siempre presente que depende de nosotros mismos conseguir nuestros anhelos Queridos compañeros es hora de demostrar por sí solos que somos capaces que podemos tener confianza en nuestras habilidades Es momento de ser una herramienta adquirida durante nuestro paso por el liceo para contribuir con un mundo mejor Ser buenas personas, honestas Buscar siempre la verdad y por sobre todo ser felices Llegó la hora de hacer un aporte para nuestra sociedad Desde nuestro humilde sitial podemos hacer de Chile un mejor país Les deseo lo mejor de todo corazón Muchas gracias y vamos que se puede Cuando la vida llama Se abre un espacio Una rendija por donde la luz se cuela Nos inunda de claridad Y las lágrimas nos anegan Para despedir a aquellos y aquellas que tienen que dejarnos Porque cada uno, cada una Tiene que cumplir su propio destino Lejos de nosotros y la comunidad educativa Pero sabemos, a ciencia cierta Que es lo mejor para cada uno Ya que aquellas personas que han sido nuestros alumnos Tienen algo valiosísimo Que además Pueden aportar al engrandecimiento Y el embellecimiento de la vida Hasta siempre Querida generación 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!